Dicen que ella está pegada y que todos la quieren Que anda revolucionada pero no se atreve Dicen que ella está pegada y que todos la quieren Que anda revolucionada y yo ando en busca de ti Mami, eres un reto pa' mi Mami, sé que te hablaron de mí Mami, así que vente pa' aquí Mami, yeah, yeah, yeah Dicen que está muy pegada y que solo se va con quien la conviene Prefiero estar sola pero si la llamo yo sé que rápido se viene Rompamos el hielo, oh, oh, mandame un DM Rápido contesto, oh, loquito me tiene Se exige verdad, mira cómo se mueve Sabe bien cómo brilla entre la mujer Ella se exige verdad, mira cómo se mueve Sabe bien cómo brilla Ando hermosa por ti, mami Está lejos de mí, mami Sé que dicen de mí, mami Luego paso a por ti, mami Te andaba buscando y me costó salud Pa' seguir caminando, mamá Pero aunque tenías el son, no era bastante fuerte pa' hacerme frenar Podrías morir siete veces Y ama y tus gastos te obedece Quiero meterte lo más fuerte Me viene un bucle hasta la muerte Mami, cuando tú me mirabas Esa cara bonita y los ojos te brillaban A ella le gusta el hueco Conmigo se cortaba, nada más tenía fuego Arriba de mi cama Está rica de verdad, rica de verdad Nunca vi otra mujer así, no, no Rica de verdad, rica de verdad Nunca vi otra mujer así Ando en busca de ti, mami Eres un reto pa' mí, mami Sé que te hablaron de mí, mami Así que vente pa' aquí, mami Eh, eh, eh Todos saben lo que tiene y eso ella lo ve Me dice que soy su papi y que eso ella lo ve Todos saben lo que tiene y eso ella lo ve Me dice que yo la busco y yo ando en busca de ti Mami, mami Eres un reto pa' mí, mami Sé que te hablaron de mí, mami Así que vente pa' aquí, mami Yeah, eh, eh Que me maten si vuelvan a hacer Si despierto no estoy con usted La cama está fría, me falta tu piel Tus pelos negros, tus ojos de miel Tus uñas me agarran y quiero saber Ni quiero saber De esa belleza y tu tono de piel Tono de piel, yeah, yeah La receta mágica La receta mágica